muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver el manejo de los contadores ya porque es muy importante el manejo de los contadores ya que en algunas aplicaciones vamos a contar algún proceso pero también tenemos que saber qué tipo de señal de control es el que vamos a manejar hay sensores que trabajan en flanco ascendente y otros que trabajan en flanco descendente qué quiere decir cuando el flanco ascendente es que nosotros detectamos desde el momento que está de 0 a 1 la señal y cuando es un flanco descendente es cuando el sensor lo tenemos en señal 1 y cambia a 0 entonces en un pulsador básicamente sería en el momento que yo pulse como está en 0 cuando yo pulse se coloca en 1 y este es un flanco ascendente y ahora en el momento que suelta ese pulsador estando en 1 y pasa a 0 ese es un flanco descendente quitando esto vamos a ir directamente a la programación para que ustedes vean que también eso se puede ver aquí en el de micro lo primero que vamos a hacer es elegir el micro controlador que es el 16 f6 26 28 ya venimos a ms un parámetro y colocamos el reloj en este caso de 20 megahertz porque es el que tiene la placa si tuviera uno de 4 de 8 te lo colocan acá lo siguiente que voy a hacer es colocar entradas y salidas voy a presionar la letra c y la letra l luego vengo aquí y el ya vamos a negar la entrada este correspondería al y 1 básicamente en los elementos que ya está viendo en el canal así que yo estoy directamente usando los atajos de teclado para los que no han visto cuáles son los atajos de teclado les recomendaría que vayan viendo los capítulos anteriores donde veo cómo se manejan cada uno de estos si tienen duda aquí 1 no ya aquí están los atajos de teclado son todos estos de acá ya por eso yo presioné la letra c y luego presioné la letra l en el teclado para que así de forma automática yo los coloque estos elementos aquí estoy haciendo directo para poder ahorrar tiempo ahora aquí voy a colocar los dos temporizadores con direct contadores que en este caso es el stu que es contador ascendente este de aquí lo vamos a ver en un próximo vídeo que es el descendente y los circulares incluso en otro esto vamos a hacer con un proyecto pero ahorita solo vamos a ver los contadores incrementales y voy a colocar otro acá del mismo tipo para que vean la diferencia entre los dos fíjense voy a colocar aquí contador 1 que empiece desde 0 y se active cuando llegue a 5 la cosa está aquí miren este que ustedes pueden ver como el quebrado de división está a esa dirección eso indica que esto va a detectar un flanco ascendente o sea en el momento que cambia de 0 a 1 este va a ser un conteo ya mientras este otro lo voy a cambiar voy a poner c2 empieza en 0 se activa en 5 pero no en flanco ascendente lo quiero en flanco descendente entonces sería el quebrado invertido entonces él cada que esté en estado 1 pasa a 0 él va a comenzar a contar entonces este cuenta flanco ascendente y este cuenta en flanco descendente ya y aquí estoy poniendo dos relés para que puedan ver eso adicionalmente vamos a colocar acá otra línea donde están insertar nueva línea ya voy a colocar otra entrada más rápido voy a poner la letra C L este va a corresponder al I2 L ya este va a ser el Q3 ¿no? y el Q4 ya aquí voy a colocar lo mismo pero ahora vamos a usar la instrucción del contador ¿dónde está? decremental decremental ya ya de la misma forma aquí va a ser el contador 3 valor inicial 0 mmm ya podemos dejarlo en 0 o un valor entero ya dejémoslo en 0 entonces cada que presione va a comenzar a contar menos 1 menos 2 precisamente vamos a hacer que es menos 3 ya este lo vamos a dejar como flanco ascendente y el otro lo vamos a dejar como flanco descendente C4 listo ya todos empiezan en 0 o sea son 4 contadores solo que estos dos contadores están con un solo pulsador y estos están con el otro pulsador entonces cada vez que pulsa aquí comienza a contar 1,2,3,4,5 y mientras en este otro como empieza desde 0 comienza menos 1, menos 2, menos 3 y así incluso puedo colocar aquí un valor entero como 10 digamos entonces hace 10, 9, 8, 7, 6 y así sucesivamente es más que todo para que vean como trabaja ya vamos a colocar el donde está el I1 como RB0 está bien el I2 corresponde al RA4 este RA4 aquí está el Q1 a RB6, RB7, RA0 y RA1 ya eso hace referencia a los relés y a las entradas que son estas dos de acá si no saben de los que estoy hablando les recomiendo que vean los primeros videos donde vemos el diseño de la placa y cada uno de estos ya están direccionados con eso a los puertos A y B correspondientes ya, vamos a compilar el programa compilar ok, perfecto, ya está compilado voy a abrir el PIKIT2 el archivo importar aquí ejemplo 6 perfecto pero antes que eso voy a conectar primero el PIKIT acá porque no lo va a detectar ya abrir ya lo encontró al PIKIT como pueden ver es 16FCI28 y le doy escribir está cargando el código perfecto ahora lo voy a desconectar ya listo vamos a empezar primero con donde está esta parte de acá con el I1 vamos a empezar a contar hasta número 5 que es el Q1 y Q2 ya, vamos miren 1 2 3 4 ahora miren cuando presione el 5 el primer relé que es este de aquí se va a activar porque es un flanco ascendente y el otro tras que lo suelte porque es un flanco descendente miren presiono se activa ese relé pero está presionado todavía mi dedo ahora en el momento que suelte ya va a ser un flanco descendente y se va a activar el otro ¿vieron? entonces eso es lo que yo les indicaba digamos que ustedes tienen que tomar en cuenta en algunas aplicaciones van a necesitar que sea el contador de flanco ascendente y en otras el descendente porque va a depender en qué posición se encuentra el sensor si quieren contar la botella un ejemplo de una transportadora la botella antes o después vamos a probar este otro que está con el I2 a ver 1 2 3 se está apagando este porque es el flanco descendente y cuando suelte este el otro y si sigo presionando lo voy a contar en negativo y este en positivo ¿ya? espero que les haya gustado el video luego vamos a ver de combinarlo para que tengamos tanto la señal de conteo y de conteo en otro ejercicio como un ejercicio práctico que posiblemente tal vez sea un parqueo parqueo de movilidades ¿no? bueno pues sí ya lo sé beside